Pero volvemos a la inseguridad y te hablábamos de otro hecho impactante, el del carnicero, Paula. Exactamente, el del carnicero que ocurrió en el barrio de Barracas. Increíble, ¿no? Que tengamos que hablar de otra mujer que se llama Ramona, otra víctima del coronavirus en un barrio popular. La primera muerte en la Villa 21-24 que tiene cerca de 300 infectados confirmados. Mi nombre es Mirna Florentín. Me llamo Nelly Vargas. Hola, mi nombre es Irma Ochoa Castro. Mi nombre es Paulina Vera. Soy voluntaria y soy responsable institucional de un espacio comunitario. Eso hace 20 años que llevo adelante una acción comunitaria que el día de hoy se llama Misión Padre PP. Trabajo en un grupo comunitario. O sea, para mí es un trabajo porque es una responsabilidad. Soy docente del Profesorado Pueblos de América de la Villa 21-24 y soy profesora de plástica de la Escuela Bandera Argentina de la Villa 31 de Retiro. Participo del Centro Cultural Andariega haciendo tareas comunitarias y recibo el salario social complementario. Yo nací en Paraguay. Mi mamá migró en la década de los 80. Hace 48 años que vivo yo acá. Yo antes vivía en Santa Cruz de la Sierra. Hace 14 años me vine. Para nosotros fue una gran lección esto de cuidarse, de cuidar a la comunidad toda. Algo que ha venido a entorpecer la vida de todos. Con chicos que al mediodía se veía guardapolvitos blancos que iban a la escuela. Gente que salía a trabajar. Hoy por hoy hay mucha gente que se enfermó. La falta de servicios era igual que ahora. La falta de respuestas a la salud pública era igual que ahora. En el barrio solo hay dos avenidas principales. Que son por donde podría pasar las ambulancias si es que entraran. Porque hay ambulancias que no entran directamente al barrio por la zona difícil de transitar. Corresponde destacar el rol de las instituciones, las organizaciones de base que están el día a día en los barrios. Que no han aflojado ni un centímetro de esta lucha a pesar de la pandemia, a pesar de las muertes y a pesar del miedo. Y lo que sí también creció es el número de personas que necesitan de la ayuda de los grupos comunitarios. Que si antes atendíamos 300, 250, hoy atendemos 600 personas. Ya no podríamos dejar pasar a la gente que concurre a diario al comedor, sino que se atiende desde la calle, desde la vereda. Se atiende de puertas para afuera. De repente ya no éramos tan fraternos tal vez. Sí solidarios, porque estábamos pendientes de otros que estaban en peores situaciones. Pero ya uno cambió la rutina de ir a la casa del otro, de juntarse a cenar. Años antes, antes de que se armara bien la junta vecinal, iban y se pedían a veces cosas a los que estaban de turno, los políticos que estaban de turno. Y a veces te daban cosas y a veces no. Los subsidios, como nunca son suficientes y las raciones tampoco alcanzan, uno va pidiendo también donaciones a diferentes sectores. Y muchas veces son quienes llevan adelante, los vecinos y las vecinas, los espacios, como comedores o centros barriales o centros comunitarios. Actualmente son 30 voluntarios que van todos los días y después hay talleristas y otras personas que van por determinado proyecto. Son organizaciones que ellas mismas se autogestivan para poder arreglar en la medida que se puede. Están los centros culturales que han sido de mucha ayuda, como nosotros también, que ha podido ayudar y poder armar un grupo de mujeres para poder independizarse económicamente. Un grupo comunitario para los vecinos resulta un marco de contención, donde el vecino no se siente solo. En el barrio hay muy poca presencia del gobierno de la ciudad. Los comedores y los espacios a los que los vecinos y las vecinas asisten están saturados. El Estado llevó algunas acciones muy acertadas durante la pandemia y otras no. Llegó tarde, como siempre, llega tarde a todos lados. Entonces empezaron a morir personas sin el auxilio debido. Pedimos al Estado una ayuda y lo único que nos dio fue el salario social complementario. Los servicios en el barrio funcionaban igual de mal que ahora. El año pasado nosotros teníamos estudiantes que nos mandaban fotos en julio preparando los finales a la luz de la vela, sin poder calefaccionarse, porque en el barrio no hay gas, entonces la calefacción muchas veces también depende de la electricidad. Hay cerca de 20.000 vacantes que faltan en las escuelas del gobierno de la ciudad, entre jardín y primario. La verdad que las inscripciones online han sido lo más desagradable que ha podido haber en la escuela con referencia a la educación en el barrio. Las tareas se las pasan por WhatsApp, por audio o a través de un celular. Hay sectores en la villa que no hay agua, pero porque no llega la cañería, no es suficiente para abastecer de agua a toda la población, o sea, a ese sector. Los vecinos y las vecinas caminan por el barrio hasta el lugar en el que hay una canilla a la que se puede tener acceso y cargan baldes, cargan botellas y llevan el agua hasta la casa. Otra medida con respecto al agua que se implementó desde el gobierno es que traen unas cisternas que proveen de agua directamente en los baldes, en las casas. Todos los barrios, y la 21-24 en particular, es un barrio muy organizado, donde funcionan organizaciones, donde funcionan centros comunitarios. Es un barrio en el que los vecinos y las vecinas trabajan mucho de manera solidaria. A nivel institucional, bueno, está la parroquia Nuestra Señora de Tacupé. Después, a nivel, hay asociaciones civiles, hay mutuales. Yo hago el rol de acompañamiento de mujeres, tratando siempre de levantar para arriba, estudiando. Mi rol en la organización social, en la misión Padre Pepe, es un rol institucional. Yo soy responsable institucional. Cumplimos funciones que personas que están arriba deberían cumplirla y no se hacen cargo. Dentro de la organización trabajo en distintas cosas. Llevo adelante las redes, por ejemplo, la página web. Soy docente del profesorado y trabajo en muchas cosas que vamos armando. Para mí ha mejorado la situación de muchas personas. Las tareas de la organización dentro del barrio fueron siempre muy bien recibidas, tanto en los censos como las tareas de alfabetización. Y ahora con el profesorado tenemos un vínculo hermoso con el barrio. Los derechos de las personas en las villas o en barrios así carenciados siempre fueron protegidos por ONGs o amparados por organizaciones con ese fin. Los vecinos en las villas se sienten muy contenidos por la presencia de los grupos comunitarios y otras organizaciones como la parroquia. Los medios cuando aparecen una noticia de muerte, sangre, asfalto, así en el asfalto, ellos sacan con una tapa de noticia. Pero cuando hay una solidaridad de los vecinos y todas las cosas buenas que surgen en un barrio tan pobre. Me parece que la mirada que tienen los medios de comunicación sobre los barrios, no solo en este contexto, sino en general, es una mirada que estigmatiza a los vecinos y las vecinas de los barrios populares y que por lo general no apunta a pensar de manera integral cuál es el contexto en el que se dan determinadas situaciones. Me parece que lo interesante para mostrar desde los medios de comunicación de los barrios son el entramado de relaciones solidarias que se dan entre vecinos, vecinas y organizaciones. Entiendo que los medios de comunicación trabajan y efectúan noticias para un público en específico. Por ejemplo, televisión, quizás radio no informan del todo. Para mí yo tengo una mala información. Debe haber otra gente que también informa bien. Pero se olvidan de que en el barrio hay gente buena que se levanta temprano, que trabaja, como nosotras, la de los grupos, que no tenemos un sueldo, pero que seguimos apostando a seguir luchando y a seguir en esto. Nosotras cuando hacemos algo en el barrio, esto o lo otro, tratamos de que las personas de afuera se sientan acompañadas. La acompañamos cuando entran y la acompañamos al salir del barrio. Así que tratamos de que ellos se lleven una mejor impresión, pero bueno, la televisión tampoco es tan real así. No mostrar lo que les conviene, sino mostrar la realidad. La realidad de lo que pasa en los barrios, de lo que pasa en los barrios, en las villas, en todos los lugares, ¿no? ¿Qué me gustaría que se visibilice? Es el trabajo, por ejemplo, que tienen las señoras o las mujeres. Sería muy interesante que los medios de comunicación muestren más valores y menos notas amarillas. Notas amarillas hay en todos lados, en todos los barrios, en todos los sectores. Notas amarillas hay en todos lados, en todos los sectores. Gracias. 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 Gracias.